Y militares del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre, el SESFRON, incautaron en Capotillo de Jabón 720.000 unidades de cigarrillos marca Caprio, distribuidas en 72 cajas de 10.000 unidades cada una, mientras eran introducidas de contrabando al país desde el territorio haitiano. Este operativo se llevó a cabo en horas de la madrugada de hoy, pero según el reporte militar, los traficantes, al comprobar que eran perseguidos, emprendieron la huida hacia el territorio haitiano. Miembros del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre, SESFRON, llevaron a cabo una operación mediante una alta labor de inteligencia. Fueron incautados la cantidad de 72 cajas de cigarrillos marca Capital para un total de 720.000 unidades de cigarrillos de procedencia extranjera que estaban siendo introducidos desde el vecino país de Haití por la sección, por el Distrito Municipal de Capotillo, Ploma de Cabrera.